Música Te vas pero te quedas Dentro de mi Música El mundo de la música hispanoparlante ha perdido uno de sus grandes representantes Camilo Sexto deja el predio terrenal a la edad de 72 años Luego de sufrir quebrantos de salud que lo mantenían fuera de los escenarios en los últimos meses Creo que como él no va a haber otro Camilo Blenz Cortés nació en Alicante en 1946 Comenzó a interesarse por la música a los 16 años Inició con un grupo llamado Los Dyson Luego pasa al grupo de Los Botines donde participan en la película El Flautista de Amelín Más adelante actúa en la cinta Los Chicos del Prio Una de las 100 más taquilleras del cine español Con esta guitarra la voy a armar Tocaré en todas partes y grabaré discos que se venderán por millones Tras lograr trascendencia a nivel mundial su vida era una especie de enigma Adoptó su nombre artístico ya que era el sexo de seis hermanos Sus adicciones y la resistencia a aceptar el paso del tiempo Mediante intervenciones quirúrgicas con fines estéticos Le granjearon el mote del Michael Jackson latino Y a pesar de ello dije yo lo hago Siempre fue esquivo y muy pocas cosas se sabían oficialmente La especulación regodeaba sus anchas ofreciendo versiones Sobre sus preferencias de carácter sexual A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Logró gran pegada y empatía en Latinoamérica República Dominicana no fue la excepción Pues impulsó la carrera de Ángela Carrasco Te quiero Te quiero Y le dio el papel de María Magdalena en el musical Jesucristo Superstar en 1975 Nosotros hicimos una actuación para la censura Pero antes de todo eso hubo papeles que En el país Maridalia Hernández fue una de sus corizas principales Públicamente tú digas lo que me dijiste en privado con relación a Maridalia Es una gran artista y sobre todo como mujer tiene una gran calidad humana Música Música